¿Qué tal amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Soy Valeria Calderón y esta vez estamos en el primer capítulo de su programa Trazando Caminos Donde hablaremos de atractivos turísticos, historia, tradiciones y gastronomía del estado de Guerrero Por primer punto iremos a pie de la cuesta y partiremos de la Diana Cazadora Y estamos a 25 o 30 minutos para pie de la cuesta Partiremos de la Diana Cazadora, donde vamos a esquiar Daremos un paseo por la barra de pie de la cuesta Pero no les cuento más Vamos y síganos en todas nuestras redes sociales Recuerden, esto es Trazando Caminos Comenzamos Ladies and gentlemen, can I please have your attention I've just been handed an urgent and horrifying news story And I need all of you to stop what you're doing and listen Hemos llegado a nuestro destino y me encuentro enfrente del arco tradicional de pie de la cuesta Que es entrada y salida Y justamente al lado se encuentra el emblemático panteón ejidal de pie de la cuesta Donde se han grabado diferentes películas famosas mexicanas Así que esto es pie de la cuesta Acompáñenme a esta aventura Amigos de Trazando Caminos Hoy me encuentro en el faro Ubicado en pie de la cuesta Este faro está recién inaugurado Vamos a disfrutar de un paseo en lancha Donde todas las familias, niños y adultos Pueden disfrutar por las tardes Pero además aquí en el faro En la laguna de pie de la cuesta Se grabó la película de Rambo Entonces, pie de la cuesta tiene muchísima historia Muchísimos atractivos turísticos Y más hermosa flora y fauna Que nos brinda pie de la cuesta Esto es el faro ¡Verdad! ¡Verdad! Y para comenzar el día Al máximo para dar un recorrido Increíble en familia Hay que iniciar llenándonos de energía Con un rico café y un bonito postre En Laguna Café Ubicada a 3 minutos del arco de pie de la cuesta Del lado derecho Admirando una majestuosa vista Y por supuesto Con un delicioso café Aprovecho ¡Gracias! 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 Y hemos llegado a Acal Un restaurante muy famoso Ubicado en pie de la cuesta Donde nos dijeron que podemos degustar De gastronomía Cocteles y bebidas deliciosos Pero además Es un lugar de descanso Para disfrutar las vacaciones O un fin de semana Para toda la familia Hay área de niños Camastros Y bueno Tienen que entrar Tenemos que entrar Y ver Que nos ofrece Acal Para disfrutar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Amigos de Trazando Caminos y en este momento me encuentro con el mixólogo estrella del restaurante Acal, ubicado en Pie de la Cuesta. Él es el joven Adrián y bueno, Adrián, cuéntanos qué, cuáles son las bebidas más famosas, las que más piden, las más ricas que has preparado aquí en Acal. Bueno, las bebidas que aquí más se piden, como lo acabamos de mencionar hace un momento, es el Marea Roja, es el Fresquezón y es el Acal. Son cocteles sumamente refrescantes, muy, muy buenos. Ahorita vamos a dar una muestra para que los prueben, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bueno, cuéntanos, Adrián, cuántos años llevas ejerciendo esta profesión, obviamente, porque nunca puede faltar un buen mixólogo dentro de un restaurante y más que ofrezcan bebidas tan ricas y exóticas. Bueno, primeramente tengo 13 años trabajando en el rubro. Comencé aquí en Acapulco, estuve viajando dentro de la República Mexicana, estuve en Tabasco, Nuevo León, Ciudad de México, por mencionar algunas. Y, pues, bueno, estamos aquí de vuelta a Acapulco para poder hacer de este lugar algo maravilloso, ¿no? Bueno, el primer cóctel que vamos a hacer se llama Marea Roja. Es un cóctel que lleva una combinación. Lleva una reducción de jamaica. Cubo de arándano. No va a faltar este ingrediente principal, que es nuestro mezcal. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño movimiento. ¿Intentarlo? Va, a ver. Sí, vamos a darle otro poquito más. Va. Va. Un poquito más de sabor. O sea, los movimientos tienen que ver para la elaboración de Marea Roja. Primeramente lo hacemos por un poquito de show. Ok. Para que se vea vistoso. Pero, pues, este, el chequeo es ya una forma de realizar el cóctel. Es para que nuestro cóctel haga un poquito de agua y, pues, aumente la cantidad, ¿no? Pruebala, pruebala. Está riquísima. Tiene como chamoy. Es una combinación muy rara ahí que, la verdad, la gente regresa por este cóctel, ¿eh? Entonces, el Marea Roja es la especialidad de la casa, de aquí de Acal. Ok. Básicamente, básicamente es el que ha hecho un cóctel insignia aquí del lugar. También tenemos uno que se llama Acal. Ese cóctel lleva una combinación de cítricos con mezcal y refresco de toronca. Lo vamos a preparar. Y me encanta la idea del mezcal porque, pues, Cabin Guerrero es exportador, es elaborador del mezcal. Entonces, pues, qué rico, qué padre que preparen bebidas con mezcal. Con mezcal, bueno, qué rico, ¿no? O sea, qué padre que estemos trabajando con productos 100% guerrerenses que funcionen para el mismo restaurante. Consumelo, cabrón. Sí, claro. Bueno, primeramente también es para que realicemos cócteles con un producto que es nacional, ¿no? Sí, sí. O sea, esas son las dos bebidas típicas y que más piden las más famosas de aquí, de Acal. Correcto. Excelente, muy bien. Pues, bueno, amigos de Trazando Caminos, ya saben, visiten Acal, ubicado en Pie de la Cuesta. Bueno, tienen que conocer a Adrián, que es el mixólogo estrella de Acal. Y vengan, pidan un Acal o un Marea Roja. ¡Suscríbete al canal! Y es así como nos despedimos de Acal, este restaurante magnífico de Pie de la Cuesta. Ya comí, ya tomé unas bebidas exóticas, ya descansé en los camastros y nadé un poquito. Pero les hago la invitación para que entre semana, de 10 de la mañana a 7, vengan y disfruten comida exquisita. Y los fines de semana cuentan con un buffet muy variado para toda la familia. Recuerden, Acal en Pie de la Cuesta. Amigos de Trazando Caminos, pues ya nos encontramos en, exactamente, en la barra de Coyuca. Vamos a iniciar un paseo. Él es mi amigo Alan, que nos va a explicar qué vamos a ver, qué hay en este paseo. Alan, a ver, cuéntanos. Miren, pues ya saben, nos encontramos en Barra de Coyuca y tenemos lo que es el río, laguna y mar. Entonces, el recorrido que nosotros visitamos aquí en el lugar, principalmente es el río de Coyuca de Benítez, ir a las mascarillas de barro. Un lugar atractivo porque es el lugar donde nos visitó Andrés García, Julio Iglesias, Luz Helena González, algunos de los artistas que vienen y se aplican la mascarilla de barro. Otro de los atractivos principales que tenemos es una estancia en medio del río. Entonces, recorremos parte de la laguna, el río y, pues, parte de Playa Azul, que es el pueblo vecino de Barra de Coyuca. Ya me encuentro en la Barra de Coyuca, iniciando un paseo increíble. Y, bueno, mi amigo Alan, quien es el guía aquí en esta actividad, ya nos contó que vamos a dar un recorrido en la laguna, en el río y el mar, además de unas actividades acuáticas que, bueno, yo creo que es el atractivo principal que en este momento vamos a mostrar. Quiero que vean este majestuoso paisaje, este rico sol. Y, bueno, quédense porque no tienen que perderse todo lo que les vamos a presentar en la Barra de Coyuca. Tip trazando. Tómate 30 minutos en la lagunita para disfrutar de un descanso. Toma algunas selfies en familia y trae rica comida para realizar un picnic, con una maravillosa vista a la laguna de Pie de la Cuesta. Está ubicada a un costado de Hotel Cormoranes, avenida Fuerza Aérea, laguna Pie de la Cuesta. Bueno, tanto que les había comentado del lugar y una de las experiencias y atractivos principales es aquí en el río, que colocamos mesas, sillas y sombrillas y sobre todo en estos bancos de arena. Y el agua se ve totalmente cristalina, entonces aquí pueden disfrutar todo el día. Pues ahora sí que hasta algún cevichito, traerle algo con una buena música. Y cuando vienen ya grupos grandes, con familias y todo, le ponemos hasta la red de boli. Entonces pueden disfrutar del paisaje y pues todo esto que es el río de Coyuca de Benito. Amigos de Trazando Caminos, en este momento me encuentro, como pueden ver, en un escenario fuera de lo normal. Me encuentro con mi amigo Alan Villa, quien es el responsable de todos estos recorridos increíbles que están en la barra de Coyuca. Pero bueno, Alan, te agradezco por la invitación, te agradezco por toda la atención que nos estás dando por este escenario y esta majestuosa vista que nos estás brindando a todos tus amigos de Radio y Televisión de Guerrero y Trazando Caminos. Pero cuéntanos, queremos saber qué actividades hay dentro de Alan Villa. Bueno, una de las actividades principales, como en todo el camino, veníamos enseñándoles en el tour, lo que es la estancia en medio del río. Y sobre todo una estancia pues es una experiencia, estar aquí en el río, estar disfrutando. Puedes venir con la familia, niños, con tus papás, con quien sea y puedes disfrutar de esto. Entonces esa es una experiencia que te vas a llevar grabada, ¿no? Claro. Y otra de las actividades pues ya tenemos para adultos, para los jóvenes, que son las estancias, perdón, que son los recorridos en los inflables, que son las donitas y hacemos los giros de 360 grados y curva. Sobre todo Barra de Coyuca pues tiene pues una extensa variedad de actividades. Liberación de tortugas marinas, mis amigos y familiares que están en la playa, pues dando los recorridos en cuatrimotos, paseos a caballo. Durante el atardecer pues se llevan una experiencia inigualable. Y sobre todo pues venir y disfrutar de una buena gastronomía, que son en las enramadas típicas del lugar, pues todo cocinado con leña, un pescado a la talla. Y sobre todo pues nosotros como empresa, como Alan Villa, pues hacemos una estancia aquí y aquí tratamos de que el cliente se vaya pues con el mejor sabor de boca. Claro, turismo internacional, turismo local, te llaman, te dicen, oye Alan, ¿sabes qué? Vamos mi familia, somos, no sé, 15 personas. Pones la mesa, la sombrilla, los platillos, cuéntanos, ¿podemos comer aquí? O sea, en medio del mar, disfrutar, tomar algo, alguna bebida. Sí, pues en esta parte del río donde hacemos la estancia, vienes con tu familia, disfrutas y a la hora que nos dicen que queremos comer algo, pues les recomendamos algo sencillo, porque pues aquí pueden disfrutar de un aguachile, unas tostadas de marisco, un ceviche, algo frío, para que a la hora de la comida, el plato fuerte, pues vayan al restaurante y salga el pescado a la talla de la brasa. No, delicioso. Aquí a la mesa. Pues bueno, Alan, qué padre y muchísimas gracias por esta estancia, todo el equipo de Trazando Caminos y hacemos toda la invitación a todas las personas que nos están viendo y que sigan a Alan en todas sus redes sociales, porque no se pueden perder, bueno, la gastronomía y disfrutar de un fin de semana de estas vacaciones de decembrinas que ya están de vacaciones igual de Semana Santa y bueno, tienen que venir a conocer a Alan, contáctenlo. Sí, y sobre todo conocer Barra de Coyuca. Los invito, los invito a que vengan con todos mis colegas, disfruten del lugar y pues estén aquí con nosotros. Algunas de las actividades para todas las edades y también familiares como es esta, como es una experiencia inigualable estar aquí en el río sentados, pues mira. Disfrutando, bronceándose un poquito, tomando ese color costeño, ese color guerrerense que es gracias al sol, ¿no? Sí, exacto. Están utilizando bloqueadores solar que aquí mismo venden todo, o sea, no es necesario que se preocupen de que, ay, no pase a la farmacia porque yo vi que, o sea, tienen todo, o sea, toda la experiencia ya es aquí, no hay pretextos de que, no, no me puedo meter porque no, aquí ya tenemos todo. En caso de que las personas pues no sepan nadar o tengan el temor, les brindan los chalecos salvavidas también. Sí, exacto, tenemos todo el equipo. Sabemos que pues tenemos mucha seguridad aquí. Claro. También el tour que nosotros brindamos, pues es un tour especial, es un tour familiar. Tenemos algunos colegas que manejan el tour este, por, pues más grupos colectivos y nosotros pues brindamos el tour pues especial. La misma familia, no tratamos de exceder el grupo en lancha y pues sobre todo también le damos la seguridad, como en los inflables que llevan su chaleco salvavidas y todo el equipo de trabajo. Ok, excelente, pues yo creo que ya nos vamos a subir a un, este, a un tour de los que están 300, giros 360. Y bueno, no se pierdan eso, trazando caminos, nos encontramos en la barra de Coyuca de Benítez, él es Alan Villa, contáctelo en redes sociales. ¡Gracias! 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 Amigos de Trazando Caminos y en este momento me encuentro en una iglesia emblemática de todo el puerto de Acapulco, ubicada en pie de la cuesta, la Iglesia María Estrella del Mar. Es una de las iglesias más hermosas del puerto de Acapulco y bueno, yo creo que del estado de Guerrero porque cuenta con una vista maravillosa, ideal para bodas y bueno, bendiciones. Necesito que pasen a ver esta maravilla. ¡Gracias! Amigos de Trazando Caminos, es así como culminamos la primer parada en pie de la cuesta. Aún tenemos más actividades que conocer, atractivos turísticos que probar y sobre todo la gastronomía. Recuerden, soy Valeria Calderón y esto es Trazando Caminos. ¡Gracias! ¡Gracias!